de Uruguay. Y qué mejor manera, señores, que el Grupo Folclórico Lornero lo deje el himno de las danzas. ¡El Pericón Nacional! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡A la voz de Aros, balanceo a la derecha! ¡Prepararse para un espejín! ¡Aros! ¡A la voz de Aros, balanceo a la derecha! ¡Aros! ¡Arros! ¡Corre reflejo España! ¡Fuerte el aplauso! ¡Arros! A llegar la compañera que venga un marxecito Una sí, una no, con el teguí y el teguí Una sí, una no, con el teguí y el teguí Una sí, una no, con el teguí y el teguí ¡Una sabucina en tu pata de la ruta! ¡Una doble cordel! ¡Abre! ¡Ha llegado el compañero que sigue! ¡Abre! ¡Abre! ¡Toma una rosa! ¡Vamos que a ver! ¡No hay flor más linda que la mujer! ¡De volver! ¡O una rueda grande! ¡Abre! ¡Una parejita! ¡Abre! 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 ¡Venga, moza, no se asuste! ¡No se preocupe por eso! ¡Yo quedaría chochazo! ¡Abre! 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 ¡Gracias!